La rueda de prensa con Tibo Courtois, por favor recuerden, hacemos una pregunta por intervención y deben identificarse con su nombre y el del medio. Buenas tardes, vamos a comenzar nuestra prensa conferencia. ¿Cuál está vuestro pregunta? Alfonso Torres. Hola Tibo, buenas tardes. Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. ¿En qué aspectos se tiene que hacer fuerte el equipo mañana ante un rival, el sheriff, que ya ha demostrado de lo que es capaz en esta edición de la Champions? Gracias. ¿En qué aspectos se van a demostrar mañana y demostrar sus habilidades en el campo? Creo que al final sabemos que tenemos un partido difícil, es un equipo que defiende bien y a la contra es peligrosa. En casa pasó eso, entonces vamos a intentar hacer todo para hacer otro buen partido mañana y ganarlo y clasificarnos para la siguiente fase. Vamos con Radio Nacional y después Onda Cero. Hola Tibo, hola Tibo, hola Tibo, ¿qué tal? Juanma Sánchez de Radio Nacional, que no soy tan alto como tú, no soy portero. El Real Madrid está marcando más goles, pero desde el Shakhtar Cero Real Madrid 5 no ha vuelto a dejar la portería a cero. ¿Qué le falta al sistema defensivo? ¿Qué debe mejorar en ese aspecto para volver a tener más porterías a cero? Gracias. ¿Qué hará que hacer para que el jugador se pierda menos gols y para que la jugada sea mejor que en ese momento? Bueno, yo creo que en algunos partidos tuvimos un poco de mala suerte de encajar goles. Yo creo que el del otro día Granada al final es un balón desviado. Yo creo que aparte de ese, solo al final del partido han creado un poco de peligro. Contra Elche también creo que ha sido un gol evitable. Yo creo que al final estamos defendiendo bien como equipo y yo creo que los goles que encajamos son a veces los últimos minutos o un poco de descuido, pero en general creo que dominamos los partidos y defendemos bien. Obviamente prefiero también ganar cero a cuatro o así, pero bueno. Yo creo que al final si estamos metiendo goles, eso es una buena señal que estamos jugando bien, que creamos mucho peligro. Si luego podemos añadir tener la portería a cero, eso ayudaría también en partidos más complicados de ganarles. ¿Qué tal TV? Fernando Burgos Onda Cero, muy buenas. Te quería preguntar por las nominaciones individuales que se están produciendo este año. Estás en el trofeo Yasin de los diez mejores porteros. Quedará uno, pero ayer salió de B si no estás entre los cinco. ¿Te enfada, te molesta, te sorprende que después del temporada que lleva, del año que llevas, no se te reconozca un poquito más en estos premios individuales? Bueno, al final yo creo que para mí los trofeos colectivos son siempre más importantes que los premios individuales. Yo creo que preferí mucho antes ganar este año la Champions y la Liga antes que ganar esos premios individuales. Lo de B no me sorprende tanto por quizás lo que ha pasado hace un mes, pero bueno, no voy a comentar más sobre eso. Creo que es lo que hay por unos comentarios míos. Yo creo que quizás por eso no sé. Al final yo sé lo que valgo, yo sé lo que estoy haciendo para ayudar al club y eso es lo más importante. Tener ese reconocimiento de los jugadores del club y eso es lo más importante. Hola TV, Miguel Ángel Lara de Marca. Me has cambiado la pregunta. Lo que has dicho es referencia a tu queja al calendario, aquella que dijiste del calendario, de la FIFA, etcétera, etcétera. ¿Va por ahí? No voy a comentar más sobre eso. Yo creo que al final aquí vino la pregunta y he comentado lo que yo opino, pero yo creo que más no tengo que entrar. Al final no sé quién decide. Hay grandes porteros que están ahí y al final, bueno, que lo tienen el mejor y ya está. Y yo creo que queremos llegar al final. Hola, ¿qué tal? Tibut, Carlos Forjanes del diario AS. Te quería preguntar por un compañero y amigo tuyo, Eden Hazard. ¿Tú qué le ves en las distancias cortas? Por una razón u otra no termina de conseguir asentarse en el Real Madrid. ¿Cómo le ves? ¿Cómo está él? ¿Y qué crees que le falta para poder conseguir dar con la tecla para por fin asentarse en el Real Madrid? Gracias. Bueno, yo creo que obviamente ahora la última semana no ha entrenado mucho porque estaba enfermo. A ver, yo conozco a Eden hace tantos años, su sueño siempre era jugar en el Real Madrid y por eso al final da un poco de pena que todavía no han salido las cosas como todo el mundo lo quiere. Pero yo lo veo entrenando con muchas ganas. Yo no lo veo entrenando como un chico que deja la cabeza abajo. Yo lo veo con alegría, con ayudar al equipo y cada vez crecer. Yo creo que al final también no es fácil cuando no has jugado mucho en los últimos dos años y medio volver a tu mejor nivel. Pero yo estoy seguro que lo pueda conseguir y al final será con entrenamientos, con partidos y tocará cuando el míster le pone. Pero yo estoy seguro que todavía va a aportar mucho a este equipo y no podemos olvidar de la calidad que tiene Eden porque hoy en día se olvida muy rápido del jugador que es. Yo creo que al final en toda su carrera ha demostrado que es un jugador de los mejores del mundo. Últimamente obviamente no la puede demostrar, pero esa calidad, ese talento no se va tan fácil y estoy seguro que él puede volver a encontrarse con ese nivel y que nosotros no podemos olvidarle o matarle y pensando que es un jugador cualquiera porque no lo es. ¿Alguna otra pregunta para Tibú? Yo creo que es un jugador bastante desconocido. No sé si eso es un acicate para ser más agresivos en este partido de vuelta, si les tenéis unas especiales ganas. Yo creo que al final jugamos un partido importante. Yo creo que hoy en día en el fútbol ya no hay partidos fáciles que aunque juegas contra el rival, entre comillas, más pequeño que lo vas a ganar fácil. Eso ya no existe. Es un equipo que sabíamos antes de ese partido que era un equipo que defendía bien, que tenía velocidad en la contra, que tenía jugadores que tenía calidad. Y en ese partido yo creo que nos faltó un poco meter el gol y al final ellos en una contra y luego en el último minuto meter un golazo, pues eso puede pasar. Y tendremos que estar muy concentrados mañana, como dices, muy agresivos y desde el primer minuto enseñarles que estamos aquí para ganar y que ellos no van a tener opción. Pero obviamente ellos aquí delante de su gente también va a estar fuerte, pero sabemos que tenemos que ganar. Es un equipo, como dice Courtois, el Serif, Jesúses, que defienden bien y a la contra es peligroso, lo demostró en el Bernabéu. Es verdad que fue un accidente, pero que es un equipo que juega despreocupado, que tiene mucha personalidad y ha venido a divertirse, podemos decir, a la Champions. Sí, sí, absolutamente, con nada que perder, ¿no? Esa es la realidad, es un equipo que se ha presentado en la competición con muchísima ilusión y con tan poco currículum que realmente no pasa, por decirlo así, no pasa nada si no llegan más allá.